En 1906, una desafortunada vaca dio su vida a cambio de un lugar en la historia de las matemáticas. Uno. Diez, doscientos sesenta y cuatro, cuatrocientos diecisiete. La vaca era el objeto de un concurso local en el que se trataba de adivinar su peso. El afortunado que más se acercase ganaría toda la carne del animal ya preparada. Mil veinte, dos mil ciento treinta y siete, lo curioso fue que nadie acertó la cantidad exacta. Quinientos setenta, y todo el mundo lo hizo bien. Cuatro mil quinientos diez. Para explicarle cómo lo hicieron no voy a usar una vaca, sino un tarro de gominolas. Cuatrocientas cincuenta, ochocientas, doce mil. Siete mil. ¿Cuántas gominolas cree que puede haber en este tarro? Cincuenta o... Bueno, ochenta mil. ¿Ochenta mil? No, cincuenta mil. Cincuenta mil, bien, de acuerdo. Para cualquiera es increíblemente difícil acertar cuántas gominolas hay dentro del tarro. Se lo pregunté a ciento sesenta personas y la mayoría se equivocó por mucho. Me contestaron de todo. Desde cuatrocientas hasta cincuenta mil gominolas. A decir verdad, sólo cuatro personas se aproximaron a la solución correcta, que era cuatro mil quinientas diez. Más mil quinientas, más tres mil doscientas diecisiete, más ochenta y tres. Pero si sumo todas las respuestas y saco la media, obtendré la predicción combinada de todo el grupo. Más tres. Más ochocientas cincuenta y tres. Más mil, más cinco mil. Más cuatro mil, lo cual me da un total absoluto de, vamos a ver, setecientas veintidós mil trescientas ochenta y tres coma cinco. Vaya, ¿alguien ha pensado que había media gominola aquí dentro? Bueno, ya he sumado las ciento sesenta predicciones individuales. Veamos ahora si colectivamente han estado cerca de la solución. Es increíble. ¿Recuerdan que había cuatro mil quinientas diez? Pues si cogemos todas las predicciones y sacamos la media, nos da cuatro mil quinientas quince. Pensaba que se aproximaría, sí, pero no que estaría tan cerca. Es increíble. Aunque haya habido pronósticos de todo tipo, desde más allá de treinta mil hasta apenas cuatrocientas, considerados en conjunto obtenemos una respuesta que solo se aleja un cero coma uno por ciento del número real de gominolas que hay dentro del tarro. De manera que individualmente nuestras predicciones son solamente eso, predicciones. Pero cuando consideramos el grupo, entonces se convierten en algo totalmente diferente. Cinco mil. Mil cuatrocientos cincuenta. Nueve mil doscientas. Lo que ocurre es que más o menos los que sobreestiman el número de gominolas lo hacen en la misma cantidad que los que la subestiman. Mil setecientas sesenta y tres. Seis mil. Hay unos pocos que se alejan mucho de la respuesta, pero eso no importa. Si reúnes una muestra de gente suficiente, los errores se anulan unos a otros. Mil. Mil doscientas tres. Setecientas. La precisión del grupo es mucho mayor que la de los individuos. Es lo que se llama la sabiduría del grupo. Ciento sesenta personas conforman una herramienta poderosa capaz de calcular cuántas gominolas contiene el tarro. Imaginen lo que podríamos hacer con un grupo de millones de personas. Pues así es exactamente como trabajan aquí, en Google. Chau. Chau.